¿Cómo nos conocimos desde pequeños y voluntariamente? ¿Cómo nos conocimos desde pequeños y voluntarios? Creo que yo el que portaba era conmigo Y pues ya prácticamente ahí ya se soltaron todos gritando Yo como que me dio mucha emoción Y pues ya la respuesta creo que ya deben de saberla Pues fue un sí Ya estamos aquí Ya estamos aquí previo al gran día Y ya, así fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!